¡Ahora aguantó! ¡Se tuve! ¡Ahora aguantó! Hace ya tiempo que esperas que en tu vida pase algo que cabe ya Hoy día esta noche ocurrió El diablo te tomó y te utilizó Cuchillo con sangre en tus manos Un silencio interior que da pavor Pero a mis pies Tengo un cadáver ¡Otra vez! El miedo sigue en tu interior Los gritos pidiendo perdón La culpa ya se culminó Tu vida se te derrubó Las sirenas se pisan los pies Y la rabia no saber qué hacer Hoy día ocurrió El diablo te tomó El diablo te tomó y te utilizó Cuchillo con sangre en mis manos Que entregaste pena al cruel La historia acabó El pago me esposo y dejárselo Perdónenme Perdónenme mi señor juez Perdónenme mi señor juez Perdónenme mi señor juez No lo quería yo hacer En lo quise besarlo En lo quise besarlo El diablo me tomó y me utilizó ¡Gracias! Gracias por ver el video